Ante el índice de violencia que hay dentro de los hogares, el pastor evangélico Francisco Delgadillo hizo un llamado a las demás iglesias de las diferentes denominaciones a sumarse a trabajar en la prevención desde los púlpitos. Nosotros hacemos campañas dentro de la iglesia, damos consejería y tratamos de reeducar a la familia para que sea una familia en armonía, en amor, en comunidad. Pero sí, nosotros estamos pensando ahorita en un congreso que vamos a tener el 25 de junio, un congreso que se llama Decisiones, sacar un pronunciamiento que sea como una carta pastoral que guíe a todas las iglesias en general, a que el meollo del asunto, ponerle la coma y la I, los puntos sobre la I, sea la reeducación familiar. Nosotros estamos mal acostumbrados, como les dije anteriormente, a decir que el hombre es el que manda y la mujer está obligada a seguir y esas normas de conducta se han seguido desde antaño. Hay que hacer un parteaguas, parar la situación ya y decirnos, a partir de hoy comenzamos, porque si no comenzamos, solo estamos hablando, no hacemos nada en concreto. Hay que hacer un pronunciamiento y hay que dar como la guía, mire, este es el norte, por aquí nos vamos a ir y vamos a hacer una campaña fuerte de educación. Manifestó que si todos los sectores se sumaran, la problemática disminuiría significativamente. Yo estoy seguro que si todos nos enfilamos, nos enrumbamos a reeducar, a aconsejar y a guiar a la familia por la senda del bien común, sería en el término de un año, lo máximo, nosotros estaríamos viendo a este país de otra manera, con una cultura diferente, con una educación diferente, con una interrelación diferente entre la familia. Noticias 12, Darlen Tellez.